¿Quieres destrozar a tus enemigos uno tras otro con tus bolas de fuego? ¿Quieres saber cómo usar a Barley? ¿Tú también te has preguntado qué demonios hay en las botellas de Barley para que haga daño solo con tocarlo? Y la pregunta más importante... ¿A ti también te preocupa el problema de Barley con la bebida? Gluten Tag, chicos, aquí la T. Hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial, Miguelón, que es un verdadero profesional de Brawl Stars y que ha sido el mejor Barley del mundo varias veces. Los consejos de hoy van a ser claves si quieres dominar a Barley y vienen de la mano del mejor Barley del mundo. Por cierto, él también tiene un canal de YouTube, así que pásate y ya verás cómo vas a querer suscribirte. ¿Todo listo para convertirte en un dios con Barley? Pues dentro vídeo. New Customers Tip número 1. Domina las paredes. Esto es fundamental. La mejor ventaja de los lanzadores es que son los únicos que pueden lanzar sus ataques por encima de paredes. Y si queremos ganar a nuestros rivales, tenemos que abusar de esta capacidad. Lo que hace tan especial a Barley y tan bueno en ocasiones es poder usar los muros como un verdadero maestro. De hecho, si dominamos bien las paredes y sabemos colocarnos de manera que siempre estén a nuestro favor, nos convertiremos en un personaje casi invencible. Usar bien los muros es la clave para poder ganar contra absolutamente cualquier Brawler. Tip número 2. Lejos y bien lejos. La gran debilidad de Barley es su salud. Barley es un personaje con muy poca vida y al que muchos personajes nos pueden matar con dos o tres disparos. Además, usando a Barley tenemos un rango bastante bueno y la ventaja de que nuestros ataques se quedan un tiempo en el suelo. Es decir, que bloquean un área y los enemigos siempre van a intentar evitar caminar por ahí. Es por estos motivos que lo mejor es jugar a Barley a distancia y utilizando los muros, claro. Contra tanques no queremos estar cerca, esto es obvio. Porque si estamos en su rango nos van a destrozar. Pero contra otros personajes de larga distancia tampoco queremos que se acerquen. Por ejemplo, contra Genio o contra Brock. Lo mejor que podemos hacer es mantenernos en el máximo de nuestro rango siempre que tengamos la opción. Aprovechando que podemos utilizar los muros como nadie y sobre todo manteniendo lejos a los enemigos zoneándolos con los básicos. Recuerda esto, con Barley casi nunca nos interesa ir en cuerpo a cuerpo. Porque vamos a perder prácticamente todas las peleas. Tip número 3. Full predict. Y hablando de zonear con los básicos, aquí viene un consejo que te va a sorprender. Como ya sabes, nuestros ataques crean una zona en el suelo por la que los enemigos no quieren pasar, ¿verdad? Pues la clave es que no importa fallar. Los ataques de Barley tardan un tiempo en caer al suelo cuando los tiramos lejos. Y como dijimos al principio del vídeo, lo mejor es siempre jugar a distancia. Lo que significa que si queremos golpear a los enemigos, tenemos que jugar siempre a predecir. Pero Latte, ¿no acabas de decir que no importa fallar? Exacto. Mira, Barley no es un experto en conseguir kills, sino que es un experto en zonear. Nuestra misión es bloquearles el paso a los enemigos y que no puedan avanzar por donde quieren. Por ejemplo, si sabemos que nuestro rival quiere agarrar unas gemas o que va a coger un tornillo en asedio o que quiere golpear a nuestro compañero, podemos lanzar nuestros ataques a donde sabemos que ellos van a ir y no pasa nada si fallamos. ¿Por qué? Porque si lo esquivan, significa que no han cogido las gemas o el tornillo o que no se han acercado a nuestro aliado. Así que ganamos igualmente. De hecho, a veces es muy útil fallar a propósito para evitar que los enemigos avancen. ¿Sabemos que van a esquivar nuestro ataque? Sí. ¿Pero van a conseguir hacer lo que ellos querían? No. Tip número 4. Fuera de mi zona. ¿Recuerdas que antes decíamos que los básicos de Barley zonean? Pues la ulti es la habilidad definitiva para zonear. Eso sí, la ulti hay que usarla siempre a máximo rango. Nuestra ulti tiene tres usos muy claros. Número 1. Ganar nuestra línea. Es súper fácil. Cuando estamos luchando contra alguien y cargamos la ulti, pum, la lanzamos hacia adelante y nuestro rival va a retroceder prácticamente medio mapa. Porque si se queda, perderá tanta vida que nos dará una kill regalada. Número 2. Ganar otra línea. También es súper fácil. Una vez que hemos controlado nuestra zona, por ejemplo si hemos matado al rival o si está lejos recuperando vida, vamos a lanzar nuestra ulti a la otra mitad del campo para ayudar a nuestros compañeros. Y eso hará que ellos ganen su territorio mucho más fácilmente. Y número 3. Prohibir una zona. Y ojo que aquí vienen jugadas muy muy interesantes. La ulti de Barley nos va a permitir echar a todo el mundo de una zona. Así que la podemos usar, por ejemplo, para echar los enemigos de su escondite y dejarlos indefensos. O para cortarles el camino y que no puedan siquiera acercarse a nosotros. O también la podemos usar para, y este es uno de mis usos preferidos, lanzarla sobre la torreta de asedio y que los enemigos no puedan defender el robot. Porque si se acercan a tanquearlo, van a morir por todo el daño de nuestra ulti. Pero en serio, si quieres hacer estas jugadas como lo haría un profesional, lanza la ulti a máxima distancia. Por cierto, mini tip. A veces incluso nos interesa dar unos pasos hacia atrás para poder lanzar la ulti a rango máximo y aprovechar todo su potencial. Tip número 5. Ronda extra. Aquí vamos a hablar de la importancia de su gadget y de nuestra ultima botella. A ver, es cierto que el gadget tiene muy poco daño y que además los enemigos tienen que estar pisándolo para que sea útil. Pero sí que nos puede salvar la vida. Sobre todo, el gadget es muy útil para dos cosas. Reventar los tanques y reventar un robot de asedio. A ver, normalmente ya somos un buen dolor de cabeza para algunos tanques si sabemos usar bien las paredes. Pero es posible que a veces se acerquen demasiado y puedan matarnos. Porque tienen más velocidad que nosotros o porque llegan hasta nosotros con sus ultis, por lo que sea. Sin embargo, si usamos el gadget va a ser su perdición. Porque se van a quedar muy muy expuestos y los vamos a derretir con todos nuestros ataques. Y aquí va otro consejo de Miguelón. Guárdate siempre una botella, ¿vale? Al menos un ataque. En estas situaciones en las que la cosa se nos va de las manos, el ataque de Barley puede hacer incluso 2000 de daño si lo apuntamos de forma que golpee las dos veces. Así que tener esa botella extra de reserva nos puede salvar la vida. Ah, y ten cuidado con una cosa. Cuando estemos en cuerpo a cuerpo... Recuerda que mantener la distancia siempre es lo mejor. Si queremos que nuestros ataques hagan el doble de daño, tenemos que apuntarlos con el borde. Así, al caer al suelo, tomarán daño. Y si siguen persiguiéndonos, tomarán el doble. Tip número 6. ¿Cómo ganar a todos? Vale, ahora vamos a ver qué tenemos que hacer para poder destrozar a todos los personajes y ganar nuestras peleas. Si estamos luchando contra tanques o personajes de cuerpo a cuerpo como Bull o el Primo o Mortis, lo primero que debemos hacer es mantener la distancia. Usar las paredes y tomar la distancia es algo muy importante para Barley, ya lo hemos dicho. Pero si hay algún brawler que podemos derrotar en un campo abierto sin paredes, son los personajes de cuerpo a cuerpo. Eso sí, mucho más fácil si tenemos paredes y podemos usarlas. Lo que vamos a hacer para derrotarlos es muy simple. Vamos a intentar mantenernos lejos y les golpearemos con unos buenos predicts. Pero lo más importante es no confiarnos porque vemos que tienen poca vida y queremos acercarnos a rematarles. No, eso nunca. Tenemos que ser pacientes y esperar a cargar la ulti. Una vez que tengamos la ulti, la lanzamos en nuestra línea y recuperamos toda la zona. O incluso hasta nos llevamos la kill. Ah, por cierto, si sabes que te vas a enfrentar a un tanque, la segunda habilidad estelar es la mejor. Porque la diferencia de daño se nota muchísimo y es muy raro que un personaje de corta distancia consiga golpearnos. Y una cosa más, especial cuidado contra Bibi. Se mueve muy rápido y resiste muchos golpes. Además de que en dos golpes ella nos puede matar a nosotros. Seguramente es el personaje de corta distancia que más problemas nos puede dar. Así que debemos asegurarnos de mantener perfectamente la distancia y quizá de reservar el gadget por si acaso se acerca demasiado. Si nos enfrentamos a personajes de larga distancia, la clave es sacar el máximo provecho de los muros. Podemos acercarnos a ellos usando las paredes y siempre atacarles desde detrás de una pared. Como tienen poca vida y ellos no nos van a poder atacar, necesitarán retroceder y recuperar salud. O bueno, claro, está la opción número 2 que es intentar rodear el muro. Pero bueno, si lo intentan... En fin, buena suerte, crack. Para este, cualquiera de las dos estelares será buena, ya que normalmente podemos matarlos igual con dos o con tres golpes. Y la clave está en dejar que no nos peguen. Aunque yo elegiría la primera estelar por si acaso alguna bala de rico o de genio nos acaba golpeando. Si estamos peleando contra otros lanzadores, la cosa se pone más difícil. Por lo general, la primera star power nos va a dar muchísima ventaja sobre todos ellos. Todos vamos a poder atacar por encima de las paredes, lo que significa que va a ganar quien mejor esquive los ataques y quien haga mejores predicts. Sin embargo, poder curarnos mientras atacamos va a hacer que nunca necesitemos parar de atacar para recuperar salud. Además, nuestra ulti sigue siendo igual de increíble a la hora de echar a los enemigos de la zona. Y en cuanto la tengamos, podemos avanzar con tranquilidad e incluso acorralarlos y eliminarlos. Tip número 7. ¿Cómo jugarlo, eh? Espera, espera. Antes de empezar, tengo que decirte que Barley va bien o mal en función del mapa. Y como es un lanzador, necesita mapas con muchas paredes. Atrapajemas. Aquí nos vamos a dedicar a ser un personaje de control. Así que no vamos a llevar las gemas, pero tampoco vamos a intentar avanzar a lo loco y presionar a los enemigos. Con Barley nos vamos a mantener detrás de una pared quitando poco a poco vida a nuestro enemigo hasta que tenga que irse hacia atrás para poder curarse. Y entonces ya podemos avanzar hasta el siguiente muro. Cuando tengamos la ulti, dos opciones. Si vemos que nuestro enemigo todavía tiene mucha vida y que está siendo difícil echarle de su zona, le tiramos la ulti contra él. Pero si por el contrario estamos jugando mejor que él y conseguimos que tenga que irse para atrás para curarse o incluso le hemos matado, la ulti la tenemos que tirar hacia otra línea para empujar al resto de enemigos. Balón Brawl. Nuestra tarea en balón no va a ser ser el goleador del equipo, ya que tenemos muy poca vida y tampoco somos especialmente rápidos. Lo que nos hace únicos es la técnica especial de Barley que hace que nuestros aliados puedan anotar mucho más fácilmente. Verás, si estamos luchando ya en la mitad del campo rival, podemos lanzar nuestra ulti a máximo rango para cubrir toda la meta rival y la zona de alrededor. Para que los rivales tengan que salir de ahí y nuestros compañeros puedan caminar tranquilamente y meter gol. Si los enemigos no salen de esa zona precisamente porque quieren evitar que anotemos un punto, no importa porque van a estar mucho más débiles y podremos cargar una segunda ulti para lanzarla de nuevo y repetir la trampa una y otra y otra vez. Supervivencia. Barley funciona mejor en dúos que en solo porque un aliado va a cubrir nuestras debilidades. Sin embargo, si el mapa tiene muchas paredes, podemos subir copas si jugamos de forma cautelosa. Recuerda que Barley no es especialista en conseguir kills, sino en zonear. Lo que intentaremos es que nadie logre acercarse a nosotros zoneando a nuestro alrededor y debilitando a todos los enemigos hasta poder conseguir un buen puesto. Por cierto, la mejor estelar para supervivencia, la primera, porque nos vamos a poder ir curando y somos mucho más difíciles de matar. Atraco. En este modo suele haber muchos tanques, de forma que la estelar de daño nos puede ser muy útil, además de que también mejorará el porcentaje que le hacemos a la caja. Pero en serio, si sabes que delante vas a tener un lanzador como por ejemplo un tick, sigue siendo mejor la primera. Ah, y como ya te comentaba antes, hay una jugada genial que podemos hacer con Barley. Cuando nuestros aliados se estén acercando a la caja rival, nosotros vamos a tirar nuestra ulti en la caja para sacar daño y además para hacer que sea mucho más difícil defender a nuestros compañeros. Y de esta forma el push va a ser mucho más letal. Caza estelar. Por lo general es mejor opción un tick, pero en un mapa lleno de muros Barley también puede funcionar. Caza estelar suele tener muchos personajes de larga distancia, así que recuerda siempre usar los muros a tu favor y avanzar poco a poco sin exponerte. Una vez que tengamos la ulti, ya podemos usarla para ganar mucho mucho terreno y acorralar a los rivales. Por cierto, primera estelar recomendadísima. ¿A serio? Es muy importante zonear siempre el primer tornillo. Recuerda, iremos directos hacia él y lanzaremos un par de ataques directamente sobre donde va a aparecer o muy cerca. De esta forma es mucho más fácil que lo coja nuestro compañero que el enemigo. Otras dos cosas muy importantes. Uno, vamos a centrarnos en usar nuestra ulti para bloquear prácticamente toda la zona donde salen los tornillos, parecido a como lo haríamos con Sandy. Y además podemos hacer una jugada muy parecida a la que decíamos en Atraco, donde rodeamos la torreta rival con el fuego de nuestra ulti, de forma que les es mucho más difícil defender el robot a nuestros enemigos. Y dos, con Barley casi siempre vamos a ser el DPS del grupo, el daño por segundo. O sea que nuestra misión es sacar el máximo daño posible mientras el robot esté vivo. Pero cuando veas que le queda poca vida, retrocede, porque es mucho más importante estar vivos y controlar otra vez el mapa que lanzar un ataque más a la torreta. Ah, también podemos usar el gadget, como decíamos antes, para parar el robot y que sea muchísimo más fácil defender un ataque. Aquí en Asedio, las dos estelares pueden ir fenomenal. Si crees que vas a luchar contra tanques, ponte la segunda. Y si no, la primera nos va a mantener vivos y zoneando mucho más tiempo. Lo siento, ahora no tienes excusa. Tienes que haberte convertido en un dios con Barley ahora que sabes estos consejos. Por cierto, te recuerdo que el canal de Miguelón está en los comentarios y en la descripción y te recomiendo muchísimo que vayas a verlo. Si te ha sido útil, dale a like y todas esas cosas que dicen los youtubers. Gluten tag y hasta el siguiente vídeo.